Estimados amigos y amigas de Usulután, en nombre de mi Consejo Municipal, del Comité de Festejos Patronales y del mío propio, deseo contarles que juntos hemos organizado nuestras fiestas patronales en honor a Santa Catarina de Alejandría, con la sana intención de que la población participe en actos religiosos y variedad de shows artísticos. Para niños, jóvenes y adultos, queremos que se derrame alegría y que se vivan momentos de sano esparcimiento, donde prevalezca el amor, el respeto mutuo y que sobre todo reine la paz. Felices fiestas patronales son nuestros mejores deseos.